Buenas tardes a todos los que están ahí en el Instagram, déjame, yo voy a parametrar un poco todo esto con el Facebook, live en Facebook. Hoy por hoy vamos a hacer una presentación de por qué los intereses, qué ha pasado con los intereses y qué sucede. Hoy la explicación va a estar en español porque aumentó la valor de los bienes de raíces en Miami. Vamos a esperarnos dos panelistas. Oh, estamos acá, todo el mundo está acá. A ver, vamos a promover. Ok, acá y acá. Perfecto, normalmente así está y así estamos. Zulma, muy buenos días. Muy buenas, Fabri. Tú estás en mute, me parece. ¿Estoy en mute? No. Buenas noches. Ok, perfecto, estamos acá. Vamos a parametrar todo. Aquí estamos, vamos a hacer una presentación sobre los, la valor. ¿Tú me escuchas ahora, Zulma? Sí, yo escucho, ¿y usted? Perfectamente. Buenas noches a Lidia, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, bien, bien. Yo estaba haciendo, yo voy a girar la pantalla directamente de mi teléfono sobre la computadora, estamos en live también en el Facebook y vamos a repartir el Zoom. Lo que vamos a hacer, señores, esta noche vamos a explicar un poco, es un webinar un poco diferente de lo que teníamos las semanas pasadas. Vamos a hacer una formación de valor para ver por qué aumentamos la valor de los bienes de dices aquí en Miami. Vamos a explicar un poco y intentar de entender, de hacer entender a ustedes que son inversores, que nos escuchan, para decir, a ver, la pregunta de hoy es, ¿cuál es? Yo paro de continuar a invertir ahí en Florida o yo dejo de invertir ahí en Florida. Vamos aquí que tenemos la respuesta. Los dos señoras que están aquí, hemos mirado las más informaciones que tenemos para ustedes. Primero voy a girar mi teléfono, después a empezar a repartir la pantalla. Acá vamos a ver, acá estamos. Si usted quiere ver un poco mejor, regístrate, pónete en el Zoom. Aquí puedes también recibir directamente la registración de este webinar que va a estar en línea privada después para todo el mundo. Pero primero, antes de todo, muchísimas gracias por estar con ustedes. A ver que voy a repartir la pantalla ahora mismo. Usted me avisa si se ve bien la pantalla del otro lado. Perfecto. Bueno, perfecto. De cualquier manera, ustedes se pueden preguntar, lo que sea, estamos aquí tres personas, se podemos contestar en vivo, levantarse la mano o ponerlo directamente en el chat y así nosotros se podemos contestar. Además, si ves que nosotros ya estamos completamente dentro de otra explicación, entonces, caso por caso, es el mejor que hay. Podemos directamente contestar después del webinar o si quieres mañana tomar una cita con nosotros. Vamos primero para ver quién somos nosotros. Nosotros estamos aquí, los tres panelistas. Soy Fabricio Hernández, soy broker asociado aquí en Miami. Nuestra oficina está a las 54.45 en Collins Avenue en Miami Beach. Estamos 22 personas aquí en el brokerage y hacemos todas las propiedades residenciales para los inversores y también el comercial para todo lo que cubre la parte de los FISA, de las personas que se quiere mover directamente en los Estados Unidos, sobre el OBI-2 y el OBI-5. Y estamos, que la vemos empezando también hace más de tres años, pero estamos ampliando un poco la actividad del Poverty Management. ¿Qué es el Poverty Management? Es manejando los departamentos también de alquiler o de renta larga o renta corta. Bueno, igual yo lo digo, bueno, yo me repito un poco a este, ¿cómo se llama? Flyer, Flyer, la mina, la mina. Para presentarme, yo estaba ahí más de 15 años dentro de este mundo ahí en Francia. Empezado con el Banco Fortis, terminando con el Group Swiss Life. Estábamos trabajando en Francia, España, Suiza, en Luxemburgo. Hacíamos la gestión de patrimonio de alto nivel y de toda la parte de todo lo que es deducción de impuestos. Que ustedes se pueden saber dentro de diferentes leyes que se puede pasar directamente acá en Francia o en Europa. Yo estaba trabajando la mayoría en Europa. Cuatro años acá en Estados Unidos, aprendiendo cada día para servir a ustedes, haciendo eventos de información para servir a ustedes. Por el tanto, clica en la cadena de YouTube. Nosotros estamos en YouTube. Hemos hecho más de 1,100 videos para que tú tienes tu Netflix 24 horas, 7 días a la semana, que todas las informaciones le ponemos. Este, por ejemplo, de las informaciones de las tasas de intereses, nosotros vamos a ponerlo también en la cadena de YouTube para que ustedes estén informados. Siguiendo en Facebook, en Instagram, todo esto, la cadena completa es completamente fácil, señores. Es con mi nombre, mi apellido. Así me encuentras a todos los sitios. Instagram, Facebook, en la cadena de YouTube también. Perdona, ustedes se pueden también directamente o con mi nombre, mi apellido o directamente con el nombre de nuestra compañía, floridamiaminvestment.com, encontrarnos en la página web. Esta página web la hemos hecho para ustedes directamente para hacer una búsqueda con los intereses personal y recibir alerta de un nuevo mercado que viene directamente en el MNS o directamente en la página del mercado inmobiliario y ustedes lo reciben automáticamente, se ha hecho una búsqueda con guardada los datos esenciales de su búsqueda. Esto es fácil. Zulma, cuéntame un poco de ti para que nosotros antes de esta presentación sabemos con quién trabajamos. ¿Estás en YouTube, Zulma? Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos por acá hoy jueves y con este tema maravilloso de información, de valor para ustedes, nuestros clientes, ya sea del mercado estatal o ya sea, bien sea, invencionistas extranjeros. Mi nombre es Zulma Rensidia, soy asesora inmobiliaria, aquí específicamente en el sur de la Florida, en el suroeste de la Florida, me encuentro en Naples, Florida, una ciudad que está completamente creciendo cada día, una ciudad de oportunidades y me encuentran en mi Instagram como Zulma Rialto Naples, Zulma Rensidia en Facebook y como les decía, es un gusto tenerlos por acá. Zulma Rensidia, hoy vamos a estar hablando de un tema muy bueno y muy pedido por nuestros clientes que están en una, muchos se encuentran en incertidumbre con respecto a, es un buen momento para comprar, cómo están los intereses, cómo están las viviendas y aquí estamos esta noche para aclarar todas esas inquietudes con buena información. Gracias Fabri. No, con mucho gusto, está bien. Zulma está para las zonas de Naples, tenemos bastante gente que está aquí en el sur de la Florida, estamos por Naples, Orlando, Miami, Miami Beach, Weston, entonces así, si ustedes necesitan el apoyo directamente de One On One, de Cala Cala, sin problema, tenemos la gente de la agencia que se puede conectar contigo directamente. Aquí tú no lo has dicho, Zulma, muchas gracias para encontrarte, entonces Zulma también pones las fechas de los eventos que nosotros estamos haciendo, tanto para los redactores que para investores, y también para residenciar personas que están buscando directamente un departamento, una casa, una vivienda directamente aquí en el país. Vamos a ver Lili, ¿cómo estás Lili? Cuéntanos. Hola, buenas noches, gracias una vez más por invitarme a compartir este espacio que hacemos todos los jueves a las 7 de la noche, donde no solo hablamos de preconstrucción, sino que traemos siempre a colación temas sumamente importantes, tanto para nuestros compradores como vendedores, que los mantenemos al tanto de todo lo que está pasando aquí en la ciudad de Miami, o en el estado de la Florida. Para los que no me conocen, soy Lili Chirinos, abogado en mi país, Venezuela, y aquí soy asesor inmobiliario. Estuve viviendo en Panamá, donde me hice también en Rialtor, y tengo cuatro años de experiencia también en el mercado panameño. Ahorita me encuentro en la ciudad de Weston. Estoy certificada en el programa de Hontime Heroes, y me encuentro ahora trabajando en la oficina de Fabriz Hernández, ubicada en la ciudad de Miami. Mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram por arroba Chirinos Rialtor Piso, o por el Facebook arroba Lidia Chirinos. Perfecto. Aquí estamos. ¿Por qué subieron los intereses? Vamos a empezar directamente nuestra presentación de hoy. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias, Zulma. Y vamos a explicar un poco por qué subieron los intereses aquí en Estados Unidos, es socialmente. No estábamos hablando necesariamente de Florida, porque, a ver, al momento de la pandemia, ustedes se van a dar cuenta, y nosotros vamos a hacer la presentación directamente para que ustedes la vean. Bueno, no es nuevo tampoco. Todo el mundo sabe que había un flujo de gente llegando en Florida, pero los porcentajes, las cosas que hay, el problema que hay, es que estamos dentro del país, y que se reflecta no solamente al sur de la Florida, pero al país entero. Los inmuebles residenciales al mes de marzo de 2022, lo ves, justo saliendo de la pandemia, había un crecimiento de 20.9% en el país general, por 31.4% en Miami. ¿Ves la diferencia? Que estamos un poco, a ver, que no hay rocket science, no hay ciencia, ¿cómo se llama esto? A ver, que no hay una ciencia que todo el mundo sabe, que en Miami, la Florida, había una preferencia para los angestores, porque, simplemente porque era el primero estado que se liberaron, que abrieron directamente a las personas a vivir de vuelta la vida normal y corriente. Entonces, ¿qué ha pasado? La mayoría de los países, el estado estaba cerrado, la gente llegaba, es lo que directamente provoque este porcentaje. Aquí, especialmente después de la pandemia, del mercado de la persona que tiene dinero, que bajaba directamente en el sur de la Florida para tener una vida mejor. Así es exactamente el fenómeno que está pasado y vamos a ver que es el primero criterio de la, a ver, ¿qué es la subida de los intereses? ¿Por qué? Ustedes se venían a fabricar, a ver, no hay sentido. Los intereses, ¿cómo se puede subir? O sea, hay mucha gente que viene a comprar. Ustedes se van a entenderlo un poco más adelante. Lidy, cuéntame, ¿qué tú piensas de este, según la prensa, de la guerra de los mercados? Bueno, retomando un poco el hilo de lo que estaba diciendo Fabri, la situación que se vino dando desde la época de la pandemia generó esta, no solo la subida de los intereses, porque también la subida de los intereses viene dada de la mano con el tema de la inflación, sino que empezó por el, porque empezó por el tema desmedido que había con la compra de los inmuebles. ¿Por qué? Porque al estar los inmuebles tan, con un interés tan bajo, generó que el mercado, se volvieron un mercado de vendedores que hiciesen que en este momento todas las personas dijesen vamos a comprar y también había dinero, había dinero en el país, porque como muchos saben, el país le dio a todas aquellas personas que se habían quedado sin empleo, les daba un monto por el desempleo. Entonces, muchas personas en ese momento había dinero en la calle y con los intereses bajos, la estrategia que ya había creado el país, que era esta, bajar esos intereses para que el dinero se moviese y el país reviviera, porque era un país que estaba, el país no, solo el mundo estaba parado por el tema de la pandemia. Correcto. Entonces, en ese momento, ese mercado fue una de las causas que hizo que ahora el mercado inmobiliario se encuentre donde está. Pero, como dice Fabriz, ¿qué opinión tengo yo sobre la parte de lo que dice la prensa? Muchas veces se va creando ese rumor y muchas veces es un rumor que debe tener atrás de eso otra finalidad, porque nosotros que somos expertos en el mercado inmobiliario le podemos asegurar a nuestros inversores que la economía en el país sigue moviéndose, que las propiedades se siguen vendiendo sin importar que exista una alza en los intereses. Completamente de acuerdo. Porque no tenemos inventario. Al no haber inventario de propiedades, eso ya por ahí genera que las personas que están buscando casa porque tienen la necesidad de comprar o que simplemente tienen el dinero y lo quieren invertir y no lo quieren guardar en el banco, ¿qué hace? Lo invierte y lo usa y sigue comprando. Es mentira que la gente no está comprando, que las propiedades no se están vendiendo por el tema de los intereses. Entonces, como dice aquí, en la Florida los precios son estables, aunque el mercado del real estate en el estado de la Florida está en el ojo de la tormenta. Dicen que está en el ojo de la tormenta. ¿Por qué? Porque se dice que la gente no está invirtiendo porque los intereses nuevamente están altos, cosa que no es cierto. Con el aumento imparable del valor del metro cuadrado, los bienes raíces del país han entrado en un aumento en el valor inmobiliario. Ciertamente, usted compra una propiedad ahorita, es una propiedad que el año que viene ya ha tomado un valor. Y si compras en preconstrucción, el precio que tú compraste en el momento que estaba, digamos, empezando la obra hasta que la terminan, el precio también es completamente diferente. Mientras que los precios empiezan lentamente a mostrar un signo de ajuste, todavía los inversionistas siguen comprando y todavía seguimos estando en un mercado de vendedores que era lo que les comentaba al principio. Exacto, además que podemos verse que la mayoría de los contratistas esto, a mí me sorprende esto, porque ellos han visto el mercado venir, justo cuando la pandemia ha pasado esto y todavía están. ¿Por qué? Porque yo te voy a explicar una cosa sencilla, ahora mismo en Miami no hay más terreno para comprar. Entonces, ¿qué están haciendo los contratistas? Está comprando un edificio, tirándolo abajo y un departamento que valía dentro de este edificio 250 mil dólares te pone el departamento de lujo hasta 4 millones para empezar. Estos señores, cuando este movimiento se empieza y continúa todavía que estamos en 2023, puede decir que todavía estamos dentro de un mercado de vendedor ¿qué significa exactamente el aumento del precio dentro del mundo inmobiliario? Lo que tú estabas diciendo, Lidy, a ver, que no falta del inventario, por supuesto, Zulma, ¿qué sucede? Porque estamos aquí con un aumentación pero casi estamos al doble de los precios de antes de la pandemia. Cuéntame. Sí, Fabri, efectivamente cuando estábamos en la pandemia el país y el mundo entero se paralizó, pero bueno, vamos a hablar del país de los Estados Unidos, se paralizó y estaba así. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Las personas estaban temorosas, estaban asustadas porque no se podía salir y ¿qué hacemos? ¿Cómo el dinero se mueve, lo dejamos? Porque era una completa incertidumbre, entonces el país creó una estrategia para mover la economía y ¿qué hizo? Bajó las tasas de intereses a un 2 y un 3% eso hacía muchos años que no se veía pero eso fue una catástrofe hay muchas personas que esperan que los intereses vuelvan a ocupar ese número y creo que no va a ser posible aunque el mercado de los bienes y raíces es un mercado siempre que va a ser impredecible pero las estadísticas actuales nos están diciendo que fue eso fue una estrategia que creó el gobierno para mover la economía entonces las personas adineradas por supuesto tomaron ventaja de esto bajaron del norte como decía la lámina a una mejor vida y comenzaron a invertir comenzaron a mover su dinero e invertirlo en el mundo de las bienes y raíces fue un mercado completamente de vendedores porque al pasar eso los vendedores recibían múltiples ofertas y esto hizo que fuera un incremento del mundo inmobiliario los inmuebles aumentaron drásticamente por las ofertas múltiples que recibían entonces cuando reciben múltiples ofertas por supuesto las personas siempre quieren ganar cogen la oferta mayor entonces ahí se vio el aumento de las de las propiedades ahora que pasa pasó la pandemia las cosas se están restabilizando y los precios se están normalizando no es que los precios están bajando es que ya pasó eso de los intereses se frenó verdad lo de los intereses y los intereses ahora suben pero si vemos estadísticamente los intereses antes de la pandemia estaban a un 6% 7% solamente los intereses estuvieron en el año 85 al 17% o sea correcto más del doble más del doble por lo que los intereses ahora normalmente no están tan caros pero que pasa que las personas lo están comparando con los intereses de la pandemia verdad entonces miren como podemos ver en la lámina en mayo de este año el precio promedio de una vivienda en el condado de Miami Day era de 620 mil dólares o sea el precio promedio y este valor se dio a la zona a la ubicación para nadie es un secreto que Miami es una ciudad altamente deseada por todos es la ciudad del sol por su clima y por todas las atracciones que ya sabemos cerca de Orlando de los parques y siempre va a ser un mercado muy deseado donde siempre va a haber la competencia y los inmuebles señores no creo que vayan a bajar excesivamente simplemente se están reestabilizando por lo que ya hemos visto con las estadísticas de la pandemia correcto correcto estoy completamente de acuerdo contigo porque es simple la cosa la pandemia si usted está esperando la tasa de intereses que baja hasta la cota que había al momento de la pandemia este no había pasado más de 17 años antes es una es una es una es un truco del mercado esto es muy sencillo pero esto lo manipula el estado por supuesto que después de la parada de la pandemia faltaba reaccionar rápido el estado ha reaccionado rápido pero los constructores también tan rápido con ellos porque ellos saben cómo se va a atar la tenencia pero señores créeme que ustedes si esperan de que las tasas de intereses bajan pasan justo al lado de aversiones que se va continuando subiendo ustedes se puede ir a la cadena de YouTube nuestro aquí yo puse en el chat el enlace poner a darte cuenta de los reportes que estamos haciendo que hay departamentos que subieron más de 100 mil dólares en menos de 8 meses señores no sé si ustedes se da cuenta la fracción era de 8 ok que los departamentos suben más de 100 mil dólares en un año estamos a más de 20% 20% de rentabilidad digamos entre comillas pero 20% y a mí yo lo vi yo lo vi créeme y yo lo veo todavía con los edificios viejos que estamos aquí sobre la playa que los Andes Torres están mirando para comprar día no porque le gusta no importa a veces del apartamento lo que quieren ellos es el título porque el título lo que tú estabas diciendo Zulma la zona lubrificación un departamento señores cuando ustedes lo compras para una inversión bueno ok se puede hacerlo exactamente la misma cosa cuando lo compras para ustedes si le gusta pero si ustedes tienen la medida porque la mayoría hay veces no pero bueno la medida para un departamento en la localización para el departamento está ganado porque esto se va a subir por supuesto igual ahora la inflación está un poco más abajo entonces los Andes Torres todavía están subiendo puede ser que se vas a subir otra vez ustedes que si se queda que se queda el webinar acá porque al final de este webinar a la medida de este webinar 70% te voy a explicar la diferencia que tú tienes con los intereses que hay por ahí hoy ok con lo que tú tenías antes tú podía a ver la gente que estabas ahí al momento de la pandemia cuando estaba la tasa de intereses al 2% había el fenómeno inverso que decía yo voy a esperar que baja el precio era la cosa que estaba diciendo la persona que no sabía y no estaba seguro de comprar ahora que yo voy a esperar que baja la tasa de intereses señores between you and me entre tú y yo si usted espera una vez que baja el precio otra vez que baja la tasa de intereses nunca haces algo créeme porque no hay que el mercado inmobiliario se mueve rápidamente rapidísimo es esto que está muy entonces creo que no no es tiempo de estar esperando que si van a bajar que si la inmueble van a bajar porque en la época de la pandemia los intereses estaban bajos pero las propiedades no estaban bajas no es esto que yo estoy explicando mira empezaron a subir rápidamente entonces mira este lámina tú me lo estabas explicando un poco más antes Lidy cuéntame aquí para enero los números que habías tenido de los valores de las propiedades en enero de 2023 en la Florida en los estados de la Florida con mayor salud inmobiliaria las ventas se desplomaron un 23% sin embargo el precio promedio de las viviendas en el país al cierre de junio fue de 410.200 dólares el segundo valor más alto de todos los tiempos solo superado por el costo promedio de 413.800 dólares en junio del 2022 correcto entonces ahí los números no mienten ahí están las estadísticas que dicen qué fue lo que pasó y en cuánto estuvieron estuvieron valorados los inmuebles para este momento el estado el estado de la tasa del interés para el día de hoy en estos momentos nos encontramos en un 7.39% esa es la tasa de interés que tenemos hoy para nuestro mercado inmobiliar y otra cosa Fabri esa es la tasa actual que tenemos en estos momentos pero yo digo siempre si usted está listo para comprar tiene sus ingresos tiene sus taxes tiene todo tiene la casa que desea y puede compre que no lo paren los intereses porque usted siempre va a tener la posibilidad de refinanciar la casa si usted tiene la esperanza de que los intereses vayan a bajar un día usted puede refinanciar y usted va a poder bajar los intereses así que que esto no sea como digamos un impedimento un impedimento para comprar si usted está listo para comprar compre ahora y el interés si tiene vuelvo y repito la esperanza de que baje usted puede refinanciar su casa y bajar su interés pero es que independientemente del tema del interés yo pienso que aquí hay que enfocarse y hacerle hacer hincapié que tenemos que entender que el valor de la propiedad que es lo que hemos estado tratando de explicar durante toda la presentación sea revalorizado independientemente de la pandemia de los intereses altos la propiedad siempre se está valorizando entonces ¿qué quiere decir esto? que en el mismo momento en el que usted invierte su dinero coloca su dinero en bienes raíces usted está asegurando que ese dinero que está colocando allí va a tener un retorno para usted completamente no es un tema de intereses o no no porque estamos ahorita en una en el estado de la Florida como muy bien lo han dicho ustedes donde toda la gente quiere comprar un estado privilegiado donde el mercado está demostrando que la propiedad que usted compra en este momento se está revalorizando sobre todas las cosas entonces eso es un punto que tenemos que tener siempre en cuenta que los intereses como dijo Zulma no sean un impedimento para tu invertir o comprar tu propiedad estoy de acuerdo Lidia contigo porque hay mucha gente que me dice ¿cuándo Fabriz es el momento para comprar? señores es simple tú te vas a tener Real Torrance que te va a tener mira o a gente te viene y dice el momento es ya ayer el momento es ya todavía mañana es el momento para comprar no señora el momento para comprar una propiedad yo no estoy hablando especialmente de invertir porque invertir usted tiene la habilidad de ver el mercado cómo se comporta para saber a qué momento se puede invertir una persona que no quiere que tiene miedo siempre nunca hace nada pero ¿cuándo es el momento para usted para comprar? lo más importante es cuando usted puede comprar nada más no importa la tasa de interés si estás alta baja o alto o bajo es verdad lo que tú estás diciendo Liddy que te apoyo mucho con esto que la tasa de interés si sube que tú puedes comprar como para allá porque no importa tú puedes refinanzar pero si el precio sube hay un momento y te voy a explicar aquí en la lámina siguiente te vas a ver la explicación que yo hizo yo hice un tablero para demostrarte la diferencia que hay de la pandemia hasta hoy por hoy pero también hasta mañana vamos a ver porque había las tasas de intereses que estaban en mayo mismo le vemos aquí a la pantalla la lámina a 6.57 siguiendo acá july julio 6.81 hoy bueno antes de ayer estamos del 7 era el 5 7.18 señores mira te voy a explicar vamos a tomar un ejemplo vamos a tomar número todo el mundo a su calculadora y te voy a explicar mira este aquí estamos yo hice un pequeño tablero la comparación de los intereses para ver ustedes la capacidad que ustedes se puede comprar cuando estábamos en diciembre 2021 no sé si se acuerdan ustedes que la pandemia empezaba el 19 ok lockdown en marzo acuérdense 2020 en 2021 estábamos para un un préstamo de 500 mil dólares con 3% de enteres a un pago de 2100 al mes hay gente falta que ustedes saben que la compañía de préstamo el lander cuando quiere comprar no mira 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 dos cosas exactamente que usted no pasa 33% de su ingreso para la cota inmobiliaria y si usted también quiere un préstamo que falta a lo menos que son 80% de la valor de la propiedad que vale no de la oferta porque teníamos este problema con sobre precio vamos a continuar entonces digamos que una persona no puede por ley pagar más de 2100 ok usted me copias no se puede pagar más de 2100 estaba en 2021 la posibilidad de hacer un préstamo de 500 mil dólares esto es fácil es un amortizador una tabla de amortización hoy que estamos el promedio yo hice el cálculo un poco antes que de hoy por hoy 692 que estamos a 718 ok por 2100 al mes podríamos tener un préstamo de 320 señores las propiedades acuérdense de la presentación de antes las propiedades subieron estamos de acuerdo ok cuando yo puedo comprar a 500 mil en diciembre de 2021 hoy por hoy yo tengo lo mismo ingreso porque no me vas a doblar con ese ingreso hoy por mañana yo puedo solamente hacer un préstamo de 320 mil cambia mucho créeme vamos a ver lo último mañana lo que estás la previsión cuál es la tasa de intereses se va a continuar a subir se va subiendo no te piensas que se va a bajar el estado mismo se da cuenta que todavía no hay inventario vamos a después de atrás con las nuevas construcciones pero no inventario entonces continúa subir la tasa de intereses porque para que hay menos compra y acá el ejemplo del altablero que aquí yo hizo hoy hoy por hoy con 8% usted puede solamente tener un préstamo de 290 mil pagando la misma cota de 2100 usted quiere un estado personal no hay problema se puede conectar con nosotros con mucho gusto yo puedo hacer el estado directamente de la propiedad ¿por qué? porque date cuenta señores cuando yo estoy diciendo 290 no especialmente es el precio de la propiedad es el precio del monto que tú puedes tener entonces usted se da cuenta ¿qué valía mejor? comprar una propiedad que valía digamos antes de la pandemia 300 mil a 500 mil que yo puedo pagar que hoy por hoy que yo si yo si yo quiero comprar la propiedad que todavía está 500 mil porque no ha bajado a 300 mil que hoy por hoy no puedo más comprarla porque es diferente no estoy ahora a 2 mil yo voy a estar a 3 mil 500 y 3 mil 500 el banco no me lo dan y además la propiedad que está evaluada a 450 mil igual si tú la compras 500 tú la compras bien porque no hay que el banco no te vas a dar ¿por qué? porque tú no puedes pagar más de 2 mil 100 ¿me entiendes? si ustedes tienes una duda pones un mensaje dentro del chat que no hay problema con mucho gusto te explico aquí en Miami el sur de la Florida son cuando tomamos Los Ángeles San Francisco Miami Nueva York son ciudad grande que por lo menos aquí tenemos el fenómeno de las personas que querían vertir un movimiento muy grande de personas que querían vertir cuéntame Zulma ¿cómo tú le ves este? sí que Miami y el sur de la Florida junto con las grandes ciudades icónicas ¿no? de los Estados Unidos como Los Ángeles San Francisco New York Austin Chicago siguen siendo un fenómeno de grande movimiento donde las personas quieren invertir ¿por qué quieren invertir? por lo mismo por la zonificación porque en este tipo de ciudades con estas propiedades que se revalorizan ¿no? como decía Libby cada vez más no importa si compran fabric como decimos en Cuba un casucho lo importante es la zona ¿verdad? que es lo que hace que la propiedad se revalorice y que la propiedad cueste o sea dice aquí en la lámina que en mayo de este año el precio promedio de una vivienda en el condado de Miami-Dade ya esa página la pasaste anteriormente era de 620 mil dólares un valor impulsado por las áreas ¿verdad? y por las ciudades altamente cotizadas por lo mismo que estaba diciendo por la zonificación como por ejemplo Miami Beach Coral Gables Coconogro Bricker Brinker Palmetto Bay entre otras ciudades las ventas cerradas de viviendas unifamiliares en Florida totalizaron ¿sí? en mayo perdón perdón de cortarte entonces no sé si ustedes acuerdas el promedio del país 413 con 800 ¿estamos de acuerdo? el LIDI nos ha hecho más antes directamente la presentación 413 con 800 el promedio del país yo les repito para que ustedes entiendan la tendencia que hay aquí en Florida estamos para el condado de Miami nosotros estamos siempre hablando Miami 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 sí pero a ver señores ¿por qué nosotros estamos focalizados en esta ciudad? ¿por qué es el más mantenimiento que podemos tener? vamos a ver que estamos a 620 mil dólares no sé si ustedes ven la diferencia estamos acá está directamente a más de 200 mil bueno casi 200 mil 180 exactamente de la diferencia por el valor del estado solamente en el condo de Miami Miami Beach Covert Gable Coconut Grove Vuelk Pincrest Balmett Beach etc. el condado acá de Miami de adelante Zulma perdón si eso decía que las ventas cerradas de viviendas unifamiliares en la Florida totalizaron en mayo 26 mil 396 un 8.5% menos en el mismo mes del 2022 el tiempo que las de condominio y casas adosadas bajaron 14.1% o sea una diferencia sí pero ustedes se van a saber la pequeña bajada que es completamente normal primero no hay suficiente inventario entonces por supuesto se va a tener una bajada segundo la subida que teníamos al momento de la pandemia tampoco no es normal pero sabemos es exactamente que la tasa de entreces yo expliqué un poco antes que es normal tampoco vamos a ver exactamente no era un mercado normal eso es lo que yo pienso que hay que ir educando y haciéndole entender a nuestro a nuestro mercado a nuestros compradores a nuestros vendedores que aquel momento era un momento por decir anormal no era un momento en el que el estado se encontraba en que la economía se encontraba en su normalidad entonces por eso es que ahora hablábamos de lo que decía la prensa a nivel mediático no que han bajado las ventas de las casas que el mercado ha caído no el mercado se está normalizando porque en aquel momento no era normal lo que se vivió en ese momento fue una situación país ese es el resumen de realmente de lo que ha venido pasando correcto sin dar miedo a nadie porque a ver que entendemos muchas cosas pero a ver yo no escucho yo no escucho nada de todo el rumor que se puede tener yo soy mucho de número yo miro el número es el número que me interesa cuando estábamos acá acuérdese teníamos un almontario muy alto justo dentro de la pandemia todo el mundo tenía miedo de perder su departamento o por los folclores o por los préstamos bueno has ayudado mucho el estado pero después de la pandemia la mayoría de las personas quería vender el almontario y la otra persona quería comprar el fenómeno que ha pasado así que las personas que querían vender se habían dado cuenta que se vendían rápido que además que cuando teníamos un departamento a la venta teníamos cuatro o cinco ofertas ustedes saben que ahora el Canadá yo no voy a hacer el miedo de nadie estás hablando que puede ser que se va a cerrar por un pequeño periodo y que está poniéndolo máscara de vuelta yo no otra vez yo no estoy diciendo que se va a hacer el lockdown igual que ha hecho y no quiero dir tampoco que se va a pasar otra vez una pequeña cerrada lo que veo es que lo vemos hasta la mitad este son directamente salido del MLS el MLS que es es un de los anuncios que tenemos en otros profesionales donde ponemos toda la propiedad de la venta que donde podemos ver también entre nosotros ahí en Florida ok so cuando vemos el el cuartel cuatro trimestre del año dos mil veintiuno teníamos cuatrocientos cincuenta nueve casas a la venta Waterfront estaba hablando directamente al agua al final de dos mil veintidós teníamos ciento cuarenta casas no sé si usted se da cuenta estábamos hablando de Miami estamos hablando de Miami de Boa estamos hablando de Miami Florida del Coal Gear Coconut todo 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 esto de la zona ciento cuarenta casas a ver lo que no estaba al agua estábamos a mil cuatrocientos treinta y siete listado y al final de dos mil veintidós mil ciento noventa al final del mil veintiuno vamos a ver lo que se pasa todas las casas entera teníamos dos mil novecientos cuarenta y al final del tercero cuarto de dos mil veintidós el listing ahí se vendía nueve mil cuatrocientos cincuenta para que ustedes saben que se da cuenta hemos hecho a otro lado una comparación de enero dos mil diecinueve hasta enero dos mil veintidós ustedes se puede ver aquí en verde son los single family son los casa en azul son los condos ok active resident listing en miami de boba del palm beach habíamos tomado todo el condado ves enero cuando vemos aquí la comparación se ha bajado un poco la venta de cinco mil trescientos a nueve mil trescientos cuarenta y dos y después acá directamente en enero subieron otra vez pero es normal pero ustedes miran hacen la comparación dos mil diecinueve dos mil veintitrés dieciséis mil cuatrocientos treinta y uno casa veinticinco mil ochocientos setenta y cuatro condo enero estamos a seis mil de menos y al otro lado más de cuatro seis mil de menos ves que para dirte la comparación es ok que no es tampoco 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 emergencia orgán pero podemos ver que no hay inventario todavía señores no estamos todavía lo que estaba en enero dos mil diecinueve no sé si me entiende si ustedes no han tenido bien el proceso te puede explicar directamente aquí de con un una cita con nosotros completamente gratuita de tres minutos aquí treinta minutos perdona entonces ¿qué ha pasado? porque tres minutos es muy rápido yo dije dios mío le va a dar chance nada más de hacer la pregunta sin la respuesta perdona lo siento pero yo tengo tanta energía para explicarte a ustedes que no no tiene miedo de invertir el poder señores hay gente que estás haciendo flip todavía ¿qué es un flip? si ustedes no lo saben un flip es sencillo usted debe comprar una casa cien mil bueno si la compra cien mil me avisas porque vale la pena es un ejemplo si ustedes compran una casa cien mil la renova un poco y la vende directamente ciento cincuenta mil ganancia cincuenta mil hay gente que está buscando todavía pero está muy duro aquí la cosa está muy duro ¿por qué? porque no hay inventario y ahí viene lo que ha pasado el fenómeno que a mí me sorprende yo lo digo siempre pero me sorprende muchísimo como los nuevos como los contratistas has visto al momento de la pandemia porque esto todos los condominios son casi listos ahora para ver que hacía falta el inventario hoy por hoy para la zona de Miami estamos a más de cuarenta y siete nuevas construcciones que hicieron dentro de todo el condado y el resumen es el inventario era subida de los precios por supuesto lo que estaba explicando Lidia a la lámina un poco antes señores todavía si usted puede comprar todavía si usted puede vender hácelo porque dentro de poco vamos a estar y créeme que es la tendencia que se ocurre a los precios que están en San Francisco a los precios que están en Nueva York ¿por qué? porque es completamente normal Miami está creciendo con el Bright Line que está haciendo con el puente Signature que está haciendo con la American Line que ahora es Castilla ahora que se cambiaron completamente que está haciendo evento con Messi que estás ahí en Miami con la Fórmula 1 que estás ahí también estamos dentro de una ciudad donde se crece señores no se crece al año se crece cada día pasa algo cada día tienes algo para que esta ciudad crece y además podemos dirlo que estamos dentro de un paraíso bueno señores yo creo que habíamos dicho todo si tienes un comentario Lili no bueno una vez más invitar a las personas que no escuchen rumores y que si realmente quieren saber sobre el sobre lo que está ocurriendo en el mundo inmobiliario pueden ir a al canal de YouTube de nuestro querido Fabri que todo el tiempo está publicando información de valor que nos mantiene a todos al día en cuanto al mercado a los intereses a las nuevas preconstrucciones invitarlos el próximo jueves donde vamos a estar hablando también de preconstrucción y bueno que nos sigan también por nuestras redes sociales completamente a sus órdenes para cualquier duda que tengan al respecto correcto correcto muchas gracias porque muy importante nosotros vamos a poner ustedes si no han visto el webinar de esta presentación completamente entero nosotros te invitamos a registrarte toda la persona que está registrada se va a recibir la copia de la cadena de YouTube que nosotros ponemos ustedes también si quieren comparación a la cadena de YouTube yo hice bastante video sobre las tasas de intereses bastante de la barra de búsqueda por supuesto es completamente gratuito ustedes se pueden suscribir para ver exactamente todas las explicaciones que yo estoy haciendo sobre el mercado y que voy a hacer directamente un poco más al tanto casi casi voy a hacerlo a la semana porque el mercado señores créeme que el mercado de ayer no es el mismo que hoy te voy a dar un ejemplo fácil había un departamento directamente que estabas aquí que tenía una oferta por diferentes compradores y investores ahí hay directamente a la playa que había rechazado el dueño directamente la oferta y que hoy por hoy por la pequeña subida porque era un departamento más de residencial que de investores por la pequeña subida de las tasas de intereses el señor perdió la bagatel de 30 mil dólares 30 mil yo estoy hablando de una semana al otro es por eso que te invito directamente a suscribirte a la cadena de YouTube así tú puedes ver exactamente lo que pasa con todo esto en otros los webinars de las informaciones los campañas de la formación e evento que hacemos para darte al tanto señora muchísimas gracias por su participación ahora gracias a ti Fabri gracias Fabri vamos a a prepararle el webinar de la semana que viene acuérdense ustedes señores cada jueves a las 7 dentro de ese idioma muchísimas gracias por todo bye 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 bye